¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, gracias por la sintonía. Estamos listos acá, como todos los días, para llevar una serie de datos importantes a nuestra población e intentar que la información llegue hasta ustedes como todos los días hace más de 30 años atrás. Bueno, hoy hemos decidido cruzar fronteras, atravesar continentes, atravesar países, atravesar océanos y llegar hasta el otro lado del mundo. Otro lado del mundo que es en este instante uno de los más protagonistas de todo el planeta, como es Inglaterra. Gracias a la Universidad de Oxford, están trabajando intensamente en esta que es la vacuna Esperanza del Mundo. Y dentro de este tipo de esperanzas siempre hay héroes. Y el día de hoy tengo un verdadero privilegio de poder contactar con uno de los hombres que decidió de pronto hasta dar su vida, oiga, entregar su salud, poner a disposición del planeta con la esperanza de que volvamos a ser de nuevo los mismos de siempre y de ser uno de los voluntarios para recibir la vacuna de Oxford precisamente. Él es Joan Pons. Hola Joan, buenas noches, qué gusto tenerte en mi programa, qué verdadero privilegio estar contigo, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, pues estoy encantadísimo porque todavía no había hablado con nadie en Bolivia, por eso he hablado con mucha gente en Latinoamérica, en muchos países, pero Bolivia me faltaba. Y cuando Vos me contactó hace un par de días, pues me hizo muchísima ilusión, porque claro, pues no es lo mismo, pues siempre te falta un país, pues yo decía, a ver cuándo Bolivia me va a contactar. Pues aquí estoy, hablando con usted y con Vos y con todos sus audiencias de Bolivia, pues para hablar, pues esto, de que todo el mundo está esperando, a ver cuándo va a salir esta vacuna. Bueno, yo primero quisiera conocerte un poquito y así nuestra población también te conozca, tenemos un buen tiempo para poder conversar, así que con toda confianza. Por el acento, tú eres catalán, ¿no es cierto? De Cataluña me imagino, de Barcelona. Sí, sí, nací en Barcelona hace poquito tiempo, 45 años, y estudié enfermería, pero cuando gradué en el 97 no encontraba trabajo estable y al final, para poderme ganar la vida, acabé trabajando de repartidor de pizzas. Y claro, ya llevaba seis meses, estaba bastante, un poco deprimido, porque yo quería ser enfermero, quería hacer mis sueños. Y al final vi que para poder realizar mis sueños de ser enfermero tenía que irme a otro país. Pues puse todos mis sueños en una maleta y con 50 euros en el bolsillo, pues me fui para el Reino Unido. Y hace, pues, 20 años que estoy trabajando en el Reino Unido como enfermero y he tenido una carrera de enfermería, pues, muy bonita. Y, pues, últimamente estoy trabajando en el equipo de dirección de enfermería en el Hospital Universitario de Sheffield y es también donde los últimos meses he dejado mi despacho de dirección y he bajado a primera línea a luchar con mis compañeros para tratar de combatir este COVID, para intentar salvar cuanto más vidas, pues, mejor. Por eso, yo, sí. Cuando me dices que estás en primera línea, quiere decir que tú estás en contacto directo con las personas que tienen que entrar a terapia intensiva, ¿cierto? O sea, has estado con la gente que tiene COVID. Exactamente, porque ya cuando vimos que el COVID venía, tuvimos que, hicimos una reunión en el hospital, ¿cómo vamos a poder absorber todo el incremento de la demanda? Y hicimos una reestructuración y una de las cosas que hicimos fue triplicar el número de ventiladores en nuestra unidad de terapia intensiva. Pero, claro, si usted triplica el número de ventiladores, necesita enfermeros, porque los ventiladores no funcionan solos. Pues, yo, pues, como había trabajado hace 15 años en la unidad de terapia intensiva, pues, yo pensé que mis conocimientos eran mucho mejor en primera línea con mis compañeros que no en el despacho de dirección. Por eso, dejé mi despacho, me puse la reforma y aquí estoy. Ahí estás. ¿Has tenido la oportunidad de atender a gente con COVID? ¿Te ha tocado de pronto desconectar a alguien? ¿Se te ha muerto alguien ahí? ¿Han habido más recuperados que fallecidos? Cuéntame un poco esa experiencia. Sí, la verdad es que has sido una de las experiencias más duras de mi carrera de enfermería. Mi unidad, la unidad que abrimos, solo es para pacientes con COVID. Y en el pico de la epidemia, que aquí en el Reino Unido fue en abril, pues, las personas se morían casi a diario. Yo he estado, pues, batallando, he dejado la piel y también mi alma para poder salvar cuantas vidas mejor. Normalmente, las estadísticas dicen que un poco más del 40% de los enfermos que entran en cuidados intensivos no sobreviven, pero en mi unidad estoy muy orgulloso porque han sido más, casi el 80% de los pacientes han sobrevivido. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo tremendo y de aquí, pues, me siento muy orgulloso de haber estado allí. Pero sí que es verdad que he perdido... Sí, exactamente. A ver, pues, era como un campo de batalla, solo esa manera de describirlo, porque hacías todo lo posible para combatir contra el COVID. Pero a veces la impotencia y la rabia, pues, eso es lo que podía. Y me afectó, me afectó porque, además, esas personas con las que yo estaba cuidando estaban solas, no podían tener familiares, porque el COVID, pues, era muy cruel. Y el peligro de que la gente viniera a la unidad y coger el virus era muy grande. Por eso yo me convertí en el primo, en el hermano, en el marido, a veces hasta en el hijo. Por lo tanto, me involucré mucho más de un enfermo normal, porque yo quería también darle este lado de humanidad. Porque a veces yo era la última persona que mi paciente veía antes de ponerse a dormir, porque cuando los sedamos, yo era la última persona. Y a veces, pues, no se despertaban. Pero también hay otro lado, el otro lado de la moneda, es que cuando, después de 60 días que hemos tenido pacientes sedados y todos, abrían los ojos por primera vez. Ese sentimiento era, pues, de euforia. Por eso que ha sido como una montaña rusa de sentimientos. Por eso sí que hubo un día que un día me paralicé, porque el día antes había sido muy duro y había perdido un paciente mío que tenía la misma edad que yo, sin ninguna enfermedad crónica. Y ese día me di cuenta de que el virus podía atacar a cualquier persona, que nadie estaba salvo. Y me fui para casa y ese día no pude dormir. Y cuando llegué, al día siguiente, me fui para la unidad, me puse todo el EPI, toda la protección, y me congelé. No podía entrar. Y mi supervisora, pues, ya me vio. Me vio y me dijo, Joan, ¿estás bien? Y dije, no, no creo que pueda entrar en la unidad. No, no, bueno, me bloqueé completamente. Pues, sí que es verdad. Entonces, me ofreció, me sentó a un lado, me ofreció ayuda y, pues, tuvimos mucha suerte que en mi hospital teníamos un psicólogo y teníamos un equipo de soporte 24 horas al día. Por lo tanto, yo me puse en manos de este psicólogo e hice unas terapias y también aprendí técnicas, técnicas para manejar el temor, técnicas para manejar la ansiedad. Pero, claro, usted tiene que pensar que también cada vez que yo iba a trabajar estamos arreglando la vida. Claro. Que ha habido compañeros que una semana estaban con nosotros, la siguiente semana de repente ya no estaban, y yo preguntaba qué ha pasado con Miguel. Dicen, no, es que ha estado en cuarentena porque el virus le ha afectado. En mi hospital hemos tenido mucha suerte, que nadie se ha muerto. Eso te iba a preguntar. Ha habido muchísimas personas, muchísimos sanitarios, enfermeros que han dado la vida por el COVID. Por eso, el nivel de ansiedad fue muy alto. Y he aprendido una cosa que ahora reflexionando de cómo he podido tardar 45 años en hacerlo, es que mi salud mental también es tan importante como mi salud física. Y esto, pues antes yo decía, bueno, eso ya pasará. Y claro, vas acumulando toda esta ansiedad, vas acumulando todo el horror que estás viendo y al final pues tiene que salir por un lado. Por eso también he aprendido que no porque haya tenido una crisis, no porque haya tenido que pedir ayuda, soy peor enfermero, soy menos hombre, sino al revés. Yo creo que ahora estoy más sintonizado con mis sentimientos y sé cómo manejar mi salud mental con mi salud física. Qué gran aprendizaje, qué sabiduría. O sea, no tienes por qué avergonzarte de sentir miedo o de no poder manejar tus sentimientos y ahora sí ya los estás canalizando adecuadamente. Y también he aprendido técnicas de delegación, he aprendido técnicas para desconectar. Al principio yo estaba obsesionado, miraba las noticias cada día. Claro, usted pone las noticias y el canal y son muertes, más muertes y más muertes. Claro, y al final digo, pues ahora me voy a trabajar y a lo mejor soy yo quien le va a tocar. Por lo tanto, era COVID-24 desde el día, estaba saturado. Ahora he aprendido, cuando no estoy en el trabajo, no pongo las noticias, me hago otras cosas, hago jardinería, me voy a caminar con mi mujer y también he aprendido a hablar más con mi mujer de lo que está pasando porque yo, mi familia un poco, la quería proteger. No hablé nunca de lo que estaba pasando en mi unidad porque no quería que mi mujer se preocupara. Pero al final se preocupó más porque al final me vio que casi me desmoronó. Pero bueno. Esto todo es antes de que te pongan la vacuna, ¿no es cierto? Estamos hablando un poco como de los antecedentes que te llevan a tomar la decisión al final de hacerlo. Exactamente. Y luego, ¿habías visto gente morir ahí en tu propia sala? Tú mismo habías sentido ese shock emocional. Y te llega una propuesta. Porque esto les llega, ¿no es cierto? No es que tú vas y lo buscas, sino que llega de la Universidad de Oxford una invitación. Contame todo eso, por favor. Sí, eso, pues como usted ha dicho, la frustración y un poco el odio hasta el virus empezó a crecer. Y como usted dijo, de repente, a finales del mes de mayo, recibí un e-mail. Pero no solo yo, sino todos los hospitales del Reino Unido recibieron un e-mail del hospital de Oxford porque estaban buscando voluntarios para la fase 3. Pero específicamente querían voluntarios, personal sanitario que estuvieran expuestos al virus. Porque de esta manera podían acelerar la obtención de datos. Porque, aunque parece un poco cruel, la única manera de saber si la vacuna es efectiva o no es que los voluntarios estén en contacto con el virus y se infecten. Porque de otra manera no se puede saber. Por eso, cuando pidieron ayuda, yo vi que la única solución para controlar la ansiedad y también para volver a vivir la vida, para salir de esta pausa que el virus nos está poniendo a todo el mundo, pues mi amor a la vida y mi odio al virus pudieron mucho más que cualquier cosa que a mí me podía pasar. Porque al fin y al cabo, yo digo, bueno, ahora lo que estamos viviendo no es vida, sino que estamos controlados por este virus. Yo quería volver a tomar control de mi vida, volver a poder la alegría que podía salir. Y también quería volver a poder abrazar a la gente sin temor de que el virus, pues, me contagiara. Por eso, es mi experiencia en la UCI, sí. ¿Crees que a ti tuvieron una fiesta familiar de 50 años que tus papis estaban cumpliendo y que estaban planeándola a ustedes por años y que el virus les vino y que todo se quedó en nada, ¿no? Exactamente. El 17 de mayo, mis padres fueron la boda de oro. 50 años. ¿50 años? Sí, hoy en día no es muy normal que la gente cumpla 50 años. Pero bueno, con mi hermano llevamos muchos años preparándolo y lo tuvimos que cancelar todo. Porque por eso, solo los pude felicitar vía internet. También eso fue uno de los motivos. Digo, bueno, no quiero que el 2021... Yo quiero poder viajar a España, poder abrazar a mis padres. Quiero poder tomar control de mi vida. No quiero que el virus me diga lo que puede hacer o lo que no podemos hacer. Por eso, llegué a la conclusión también de que la única solución era una vacuna. Porque, sí, la cuarentena ha distinguido el número de muertes, pero la gente no puede estar en cuarentena toda la vida. Y además, la gente también es humana. Somos seres sociales. Es imposible estar en alerta 24 días, 7 días a la semana. Y aislados. Y eso desencadena depresiones, y eso desencadena ansiedad y todo aquello. Ahora, yo te he seguido mucho, pero no entiendo bien, y tú eres enfermero, me vas a poder explicar maravillosamente. ¿Cómo es esto de que esta vacuna que te han dado se la han puesto primero a los chimpancés, por tanto es menos invasiva o agresiva para ti? Explícame bien eso, por favor. Sí, a ver, en enero, cuando ya China, pues, un poco confesó de que el virus ya estaba bastante avanzado en la China, dio a conocer el genoma del virus, que el genoma del virus es exactamente el ADN, cómo está compuesto telé por célula el virus. Eso, todos los científicos de todo el mundo, entonces, ahí empezó como una carrera, una maratón para ver quién conseguía la vacuna. La Universidad de Oxford se dio cuenta de que era un virus respiratorio y era bastante parecido al virus del resfriado común de los chimpancés, de ahí el nombre de adenovirus. Y lo que hicieron es, cogieron este virus del resfriado común de los chimpancés y lo modificaron. Le añadieron la proteína del COVID. Si usted mira la fotografía del COVID, la típica proteína, la corona que hay alrededor, la coronita, pues la pusieron al virus de los chimpancés. Entonces, eso es lo que a mí me pusieron y la vacuna a mí no me puede atacar porque no soy un chimpancé y tampoco puedo infectar a nadie más. Lo que sí que hace es que mi sistema inmunitario responde a creando anticuerpos contra la proteína. La proteína, pues, entonces, pues crea las células T y los anticuerpos. Y ya cuando, si en el futuro el virus real, el virus del COVID, me intenta atacar mi cuerpo, yo ya estaré preparado y lo podré parar en el momento que entre mis pulmones y evitar que se vaya para todo el cuerpo. Esa es la diferencia entre vacuna o no vacuna porque normalmente el sistema inmunitario tarda unas dos semanas en producir anticuerpos. Si usted es joven, pues esas dos semanas lo podrá controlar. Pero si usted es mayor de 65 años o tiene una enfermedad con la que el sistema inmunitario no es tan bueno como una gente joven, esas dos semanas es la diferencia entre la vida y la muerte. Ok. Entonces, tú ya estarías con los anticuerpos necesarios para hacerle frente a la enfermedad. ¿Y esto es permanente? ¿No son anticuerpos que luego van bajando y hay que ir poniendo, no sé, por ejemplo, cuando les vacunamos a nuestros hijos, hay que ponerles refuerzo, ¿no es cierto? ¿Es algo así? Sí, exactamente. Esa es muy buena pregunta. Lo que nos están haciendo ahora en la fase 3, donde estamos ahora, que hay cuatro fases en una producción de una vacuna. La fase 1 es con animales, que ya la pasamos bien. La fase 2 es con un grupo reducido donde se mira exactamente la dosis. Y en la fase 3 se hace a miles de personas. Y en la fase 3 se mira esto. ¿Cuánto duran los anticuerpos? También es mejor con una dosis o con dos dosis qué nivel de anticuerpos necesitamos para para la vacuna. Ahora ya sabemos que la vacuna es segura porque no ha producido ningún efecto secundario. También sabemos que la vacuna produce una respuesta inmunitaria muy buena. Ahora, en la fase 3 estamos estudiando la pregunta del millón de dólares, es saber si esa vacuna es eficaz o no. Y ahora una de las cosas que miramos es cuánto duran las células T. Porque como mínimo tienen que durar seis meses. Una vacuna para que sea efectivo son seis meses que son el periodo de invierno cuando el virus está más activo. Por eso, entonces, si solo duran seis meses la vacuna sería anual. Pero a mí, como la de la gripe, pero a mí me van a controlar durante quince meses. Y si se va a ver cuánto duran, pues igual será cada dos años. Pero en los mejores de los casos lo que puede producir es que el sistema inmunitario tenga memoria de este virus. Claro. Y entonces... Ya genere el solo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces solo hará falta una dosis para todo el mundo. Como algunas vacunas que te la pones cuando eres niño y ya te olvidas. Ya para siempre. Esas son respuestas que se van a encontrar en los próximos meses. A ver, ahora tú no eres solo al que te han colocado. Porque entiendo que varios de los compañeros del hospital donde trabajas también han decidido hacerlo. Y aquí tengo una pregunta. ¿Hay alguna incidencia en el tema étnico, por ejemplo? Tú latino, pero de pronto habrán puesto gente afro. ¿Hay algún tema relacionado a eso? ¿Y cuánta gente de tu grupo, de tu entorno también ha sido vacunada? Sí. La verdad es que, como he dicho, le enviaron en e-mail a todos mis compañeros de la Unidad de Terapia Intensiva. Pero uno de los requisitos que teníamos que tener es que no podíamos tener anticuerpos en esos momentos. No podíamos haber sido atacados por el virus. El problema es que, claro, como nosotros estamos trabajando con el COVID, pues muchos de mis compañeros no pudieron ser voluntarios porque dieron positivo. Ya tenían anticuerpos. Yo di negativo, que también me sorprendí porque he estado directamente con el COVID cada día. Por eso, al final nos quedamos un grupo reducido de unos 10 de mi unidad y esos 10, pues estamos haciendo todos los controles que nos están haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la Universidad de Oxford para ver cómo funcionará todo. Ahora, te voy a hacer otra pregunta y además celebro que eres enfermero porque sí me la vas a poder explicar. A unos les han puesto la vacuna como tal y a otros les han puesto un placebo. En un virus que nos está devastando. ¿Es necesario poner un placebo a otro grupo de gente o es tanto la incidencia del tema de su gestión o somatización que necesitan probar eso? Exactamente. Esos son unos protocolos muy estrictos que en todas las vacunas, no solo en esta, se tienen que hacer. Y la fase 3 tiene que hacer la mitad de los voluntarios con la vacuna, la mitad con un placebo. Porque además, si a mí me dijeran, por ejemplo, que ya me han puesto la vacuna, igual me relajaría. Igual no me pondría la protección. Y pues eso también, pues igual yo tomaría riesgos que no debería tomar. Por eso, yo no sé si me han puesto el placebo, yo no sé si me han puesto la vacuna. Eso lo sabré al final de todo, dentro de 15 meses. Y eso forma parte del protocolo. Forma parte que son muy estrictos. Por eso que la gente no se piense que porque la han hecho en menos de un año, quiere decir que se han saltado protocolos y no es segura. No. Al revés. Todos son muy estrictos. Y la de Oxford ha seguido al pie de la letra. La moderna también. La de Pifer también. Rusia se han saltado todos los protocolos. Rusia, el Putin ha dicho que él no hace la fase 3. ¿Es verdad? ¿La fase 3? Sí, sí, él ha dicho. Porque políticamente ha dicho yo quiero ser el primero que saque la vacuna. Y la ha sacado, pero se ha saltado una fase. Por lo tanto, a ver, yo no digo que no sea efectiva, que no sea una vacuna buena. Pero no te puede saltar una fase. Porque al fin y al cabo puedes poner a riesgos la vida de miles de personas con esta vacuna. Porque no se sabe todavía si realmente es segura o no. Por lo tanto, si a mí me ofrecen la de Rusia, yo digo, no, gracias. Hasta que no me demuestren que todos los datos de eso, yo no me la pondría. Pero sí que es verdad que tenemos la moderna, tenemos la de Oxford, la Piper, y cada día hay más que están entrando en esta carrera. Bueno, nosotros aquí, a este otro lado del mundo, no sabemos muy bien, salvo por alguna información, lo importante que es la Universidad de Oxford. Pero entiendo que tú le tienes, por las entrevistas que he visto previas, una fe absoluta a Oxford, ¿no es cierto? Sí, por varias razones. Primero, porque la doctora Gilbert, el equipo de la doctora Gilbert, que es la científica que creó la vacuna, no es la primera vez que ha creado una vacuna, son muy buenos, y además es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y una cosa que también me gustó muchísimo es que la doctora Gilbert, antes de probarla con nadie, la probó con sus tres hijos. Por lo tanto, yo digo, yo digo, si una madre, yo no conozco ninguna madre que arriesgaría la vida de sus hijos si no estuviera tan segura de que la vacuna es buena. Totalmente. Yo dije, si ella considera que es segura para sus hijos, yo me la voy a poner. Porque yo digo, pues por eso. Tú te has puesto a investigar muchísimo antes de poner, y además como eres conocedor y eres del medio, del mundo, de la ciencia y todo, pues te ha resultado mucho más fácil y comprender que esto de verdad era algo... Sí. Además, lo que me gustó es que las universidades de Oxford han sido muy transparentes. Cualquier pregunta que les he hecho me han dado información, me han dado la conclusión de la vacuna, estamos en contacto pues muy, muy, muy de cerca y me están informando cómo están yendo las cosas. Por lo tanto, no han sido, pues no han salido, no se ha saltado ninguna etapa, no han hecho nada y además me he sentido también muy apoyado. Y lo que también me ha gustado es que no están buscando beneficios económicos, que van a dar la vacuna a precio de coste. Que eso es la única, de momento, que va a ser a precio de coste. Solo va a costar unos tres dólares. Si comparamos la moderna, que ahora mismo va a costar unos 50 dólares, tú, y si eso multiplicas por cuántos millones de personas va a necesitar la vacuna, pues hay una diferencia increíble. Porque se ha asociado con la OMS y la OMS ha puesto la garantía, la Organización Mundial de la Salud ha puesto la garantía de que la vacuna será accesible. ¿Por qué es importante? Porque este virus no distingue entre ricos y pobres. Y para mí sería, pues, jugar a política, pues solo poder, que solo los países ricos pudieran acceder a la vacuna. Por eso, pues, me encanta la filosofía de la Universidad de Oxford y además, no solo la van a fabricar en un sitio, sino que han colaborado, han estado colaborando y, por ejemplo, en Latinoamérica han escogido Argentina y México para elaborar todas las vacunas de Latinoamérica. Por lo tanto, Latinoamérica no tendrá que ponerse en la lista de espera, sino que en el mismo tiempo de que la OMS dé la luz verde empezarán la producción en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa y también en la India. Eso quiere decir que habrá un frente común para atacar y acabar el virus. Ahora, lo que yo veo que los ingleses están como que ya muy seguros, ¿no es cierto? Creo que estos están siguiendo los protocolos pues porque hay que seguirlos, pero entiendo que ellos ya están tan seguros que inclusive están haciendo una producción de miles de dosis porque cuando ya cumplieron los protocolos pues ya las empiezan a repartir. Sí, sí que es verdad porque, a ver, usted tiene que pensar que el tiempo son vidas y sí, claro, si esperan a empezar la producción cuando la OMS dé el visto bueno pues tardarán dos, tres semanas a poder sacar las primeras unidades. Si la están produciendo ahora ya podrían sacar las dosis pues nada, al día siguiente. Pero eso también quiere decir que se están arriesgando porque a ver si están seguros pero la ciencia no es 100% segura hasta que no pases el último escalón de los protocolos porque como he dicho todavía están mirando la efectividad de la vacuna y puede ser que al final pues los anticuerpos con la vacuna de Oxford solo duren tres meses entonces la vacuna no se va para nada no vale la pena porque entonces tendrías que llamar a la gente cada tres meses sería imposible. logísticamente sería imposible. Yo tengo que hacer una pausa Joao dame un minuto solamente porque tenemos que seguir conversando yo quiero saber qué reacción te ha producido cómo te sientes en este momento tu entorno familiar cómo está en fin todos muchos otros temas así que déjame solamente un segundo voy a hacer una muy breve pausa pedirle a nuestros televidentes que tengan la gentileza de esperarnos unos minutos más enseguida regresamos con más de estos datos estamos conversando con uno de los superhéroes yo diría de nuestro planeta un hombre que ha decidido voluntariamente ser una de las personas que se ponga la vacuna de Oxford y que en este momento latino está hablando con los medios en el mundo de habla hispana y nos está dando la fortaleza y sobre todo la esperanza que todos necesitamos enseguida regresamos pues hasta pronto hasta de nada unos momentos no se vayan por favor exacto